¿Cuál es la posición del oficialismo? 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 Fernando Apuera le tiene preguntas, señora. Gracias. Doctora, muy buen día. Quienes sí son efectivamente voceros de la comisión, su presidente y su vicepresidenta, ya han dicho que van a haber modificaciones y reajustes en el tema de enmiendas. Pero ¿cómo incorporar estas modificaciones, estos reajustes, sin contravenir el dictamen de corte constitucional? Precisamente ese es el rol de los legisladores, hacer modificaciones y aportes sobre la base de mantener el espíritu de no violación ni retroceso en derechos, sino por el contrario del verdadero sentido de las enmiendas, que es la ampliación de derechos. ¿El texto final no va a estar sometido a una nueva revisión de la corte? El procedimiento es que en segundo debate sea el pleno de la asamblea quien apruebe. Si es que hubiera alguna duda constitucional, podrá ir al máximo tribunal constitucional, que es la corte constitucional. Doctora Solís, se ha dicho que se iniciará nuevamente con las movilizaciones de este próximo miércoles. Se ha convocado a una precisamente sobre el tema de enmiendas, pidiendo ya el archivo definitivo. Pero también se ha dicho del lado de la oposición que ya es momento de no hacer acciones aisladas, sino en conjunto. ¿Cuál va a ser la respuesta de ustedes? Bueno, la respuesta nuestra y de la inmensa mayoría de los ecuatorianos es seguir trabajando, trabajando duro, con cohesión social, con solidaridad, frente al momento difícil que está viviendo la patria, comprendiendo además y con pleno apoyo a nuestro gobierno, a las decisiones inteligentes y correctas que el gobierno nacional, nuestro presidente, está asumiendo. Y por supuesto cae por su propio peso este tipo de convocatorias que creo que han sido bastante disminuidas en la última etapa, porque no se sustentan en una plataforma real de demandas. La gran mayoría, el conjunto de supuestas demandas sociales están recogidas y son parte del trabajo permanente del gobierno nacional. Pese a las dificultades económicas que el país ha tenido en este año, se han dado pasos muy importantes, por ejemplo, en ampliar derechos como la seguridad social a las damas de casa, etcétera. De modo que yo creo que la tendencia general del país es una tendencia de trabajo, de solidaridad, de cohesión social. Bueno, pero también podría ser un pretexto y, entre comillas, el tema precisamente de la difícil situación económica que está atravesando Ecuador, los países de la región y también a nivel internacional, complicado por también la decisión, en este caso del tribunal, de tener que pagar 1.061 millones de dólares a Occidental, a la OPSI, ¿no? Algo que ya está, que es definitivo y que Ecuador tiene que hacerlo sí o sí. Bien, yo creo que ahí el mensaje del presidente, del procurador general del país, han sido absolutamente claros. Hay que recordar a la ciudadanía que este juicio de la OPSI viene precisamente de esos tratados que tanto hemos repudiado, donde el Estado cedía la soberanía a grandes transnacionales para resolver sus litigios. El juicio a la OPSI es un juicio justo de parte del Estado ecuatoriano, donde hemos defendido nuestro derecho a la soberanía, donde el mismo tribunal ha reconocido que la OPSI violó el derecho ecuatoriano y las normas contractuales. Y yo creo que precisamente hoy más que nunca requerimos esa cohesión y esa unidad nacional en un tema de justa defensa. El presidente ha señalado que se continuarán las negociaciones, porque en este caso el Ecuador tuvo la razón. OPSI violó las condiciones de sus contratos de trabajo, pero infelizmente en los gobiernos anteriores se hizo estos acuerdos de acudir a tribunales internacionales por sobre las cortes nacionales. Y esto es lo que hoy, con mucha claridad, se ve como perjudica al país. Ahora, lo paradójico es precisamente aquello, que un tribunal de arbitraje dé la razón a quien fue quien incumplió la ley en determinado momento. Así es, es precisamente un caso emblemático donde los ecuatorianos podemos y debemos aprender las lecciones de lo que significa ceder la soberanía en favor de las transnacionales, en favor del gran capital. Eso es lo que queda en evidencia. Se reconoce la violación por parte del contrato con el Estado ecuatoriano. Sin embargo, el tribunal considera que la cancelación del contrato fue excesiva y toma esta decisión de sanción parcial al país, algo en lo que no estamos absolutamente de acuerdo. Y creemos que nuestras autoridades, precisamente, y confiamos en ello, tienen que continuar esta negociación en los mejores términos para preservar el interés del país. Doctora, muchísimas gracias por sus precisiones. Un buen día para usted. Son las 7 con 12 en nuestros segmentos de la comunidad ahora.